Música Hay una pregunta que preguntaron ¿Cómo se escribe? ¿Dormido o durmido? Entonces uno dicen dormido Otro dicen durmido No sé La respuesta es que se escribe despierto Porque nadie va a escribir dormido Cómo va a escribir Y yo pienso que la persona que no está acá esta noche Se considera una persona floja Porque tiene que echarle ganas Estar contento en la vida, estar despierto Como una vez preguntó un flojo Dice, cuando me muera, ¿cómo es el tema? ¿Voy al cielo o vienen por mí? Dicen que el flojo también Una persona que es floja Se levanta temprano ¿Por qué? Para tener más tiempo sin tener nada que hacer Me levanto más temprano para no hacer nada Pero el tema es estar contento y alegre Hay una pregunta que dijeron Los hajamim ¿Por qué el Sukkot lo cumplimos y lo hacemos cada año? Si también en el Midbar Habían otras dos cosas que también hacían Que son simbólicas también Por ejemplo, el man El man La sananeca bod que es Sukkot El man que caía del cielo Que sería como el pan ¿No? El pan de cada día En vez de decir a Mozilla Gemina Arez Decíamos a Mozilla Gemina Yamain Que llevaba del cielo ¿Qué le dijo un pan a otro pan? Te presento una amiga Papá, papá ¿Cuándo vamos a comer Pan de hoy? Mañana, hijo Mañana ¿Y así? ¿Cuál es el pan más loco? El pan rallado Bueno, hay varias cosas Del pan ¿Por qué no hacemos un símbolo de cada año? Como hay Sukkot También comer pan Que sea como el man ¿Por qué no? ¿Qué otra cosa más tenemos? La sananeca bod Que dijimos que es Sukkot Que sí lo hacemos cada año Esa mitzvah sí la hacemos La recordamos cada año Habían varias nubes Dicen, ¿no? Eran seis o siete nubes Que dos arriba Una arriba Una abajo Una te aplanaba el camino Etcétera Si llovía Hacía calor No interesaba nada ¿Por qué? Porque estaban La sananeca bod Que te cubrían de todo Como una vez Que habían dos ciegos Que estaban caminando Por la calle En un día Muy, muy caluroso Y un ciego Le dice al otro Ey, si me aquí calor ¿Qué hace? Dice, ojalá lloviera Si yo también Ojalá lloviera También habían Dos gallegos Una vez cuentan Que Empezó a llover fuertísimo O sea Todo está relacionado Con la sananeca bod No voy a contar un chiste Que no tiene nada que ver ¿No? Es la sananeca bod De las lluvias Estaban caminando Dos gallegos Y empieza A llover fuertísimo Y uno de ellos Tenía un paraguas Dice, bueno Oye Abre paraguas Ya que empezó a llover Dice, no Este paraguas Está todo agujereado Entonces ¿Para qué lo trajiste? Dice, no sabía Que iba a llover Eso es el tema De ananeca bod La otra cosa también Que hay Es el Ver Miriam ¿Sí? El pozo de Miriam Que fue un milagro tan grande Que tomaban agua En el desierto Una vez preguntó Un jajam ¿De dónde sabemos Que Miriam No era ciega? Ver Miriam Ver Miriam Y varios temas también Ahora no me acuerdo Ningún chiste Con el agua Con el pozo Ah, sí, me acuerdo De uno del pozo Dice que habían dos gallegos No, este era uno Perdón Era un gallego Que empezó a acabar A esforzarse en su vida Con alegría Con todo Y se metió Adentro del pozo Dice, oye ¿Qué onda? ¿Qué haces dentro del pozo? Dice, no Me dijeron que en el fondo No soy tan tonto Así está el tipo Bueno Esas son las tres cosas Pero ¿Por qué hacemos siempre ¿Por qué hacemos siempre Sukkot? ¿Por qué Sukkot? Que hagamos milagros De que No sé Que hagan el pan de muertos Tipo, no sé Que hagan algo cada año Como el pan de los muertos O agua huenditas Agua de la Bueno, no sé si hacemos En el cabot O el tema también Del agua Del ver Miriam ¿Por qué Sukkot Es siempre Lo que recordamos Cada año? Y también preguntan ¿Por qué es la única mitzvá Que si no estás contento No estás a gusto Te sales del azucar Oye, estaría bueno No me gusta el tefilín Paturo el tefilín Nada más la azucar Si no estoy contento Con la azucar Si me pico un mosquito Etcétera Hablando de mosquitos Me acordé de algo también Dicen que había un mosquito Que estaba lleno de sangre En su boca Entonces le dice Otro mosquito Dice Oye, ¿Dónde consiste Tanta sangre? Yo también quiero Dice el mosquito No seas tonto ¿Ves esa pared que está ahí? Dice, sí Yo no la vi También otro mosquito Mamá, mamá Pico un mosquito Dice, bueno Ya mátalo Dice, ¿Cómo lo voy a matar? Lleva mi sangre Es mi sangre Mamá, mamá En la escuela me dicen Que soy envidioso Dice, bueno Mándales a volar ¿Qué? Yo no voy Yo también quiero ir Yo también quiero ir Entonces Hay varios de mamá, mamá Pero no tienen nada que ver Con el tema Voy a volver al tema De Sukkot ¿Por qué la mitzvá De Sukká Si no estoy contento Me voy de la Sukká Y con respecto al tefilim Si no estoy contento Me lo tengo que poner igual Ay, no quiero ir Ayer en Kipur Sufro Bueno, patur De Kipur Está buenísimo, ¿No? Nada más en Sukkot Está ese tema Que está patur De la Sukká Pero ¿Por qué en los demás temas No? Una persona, por ejemplo Que en Purim No le gusta tomar Un caso raro, ¿No? No me gusta tomar Sufro Bueno, no tomes No, mitzvá De tomar en su pin Lo asume No sé qué Vino, esto, lo otro Pachanga Está buenísimo Una persona quería dejar de tomar Y se fue a Alcohólicos Anónimos Por primera vez Así, quería dejar de tomar Llega Lo atiende la señora Y dice Buenas, pase por favor Y se vino solo Y dice No, con dos hielos Está buenísimo Con dos hielos Había otra señora Que entró a un panteón Con un ramo de flores Y de repente Ve a un borracho ahí Un señor llorando Llorando con lágrimas En el piso Llorando, llorando Y estaba tomando cerveza Y llorando Y llorando En eso entra la señora Y lo ve llorando Ya saben las viejitas Que siempre preguntan ¿No? Tipo inocentes Uy, ¿qué pasa señor? No sé qué En eso se le cae La cerveza al piso Le dice la señora Uy, no llore No llore Que es familiar Sino de al litro Había un señor también Que estaba llorando Estaba llorando En el cementerio Hazid No podía más Se agarraba las P.O. Todo Se rajuneaba Y dice No puedo más Por favor ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Y un señor dice ¿Qué onda? ¿Qué le pasó? Déjeme Déjeme ¿Por qué te fuiste? En la tumba llorando Lágrimas de sangre Arrancándose los pelos ¿Por qué te fuiste? Señor, ¿quién era? Por favor No sé ¿Quién es su esposa? ¿Por qué te fuiste? El primer marido de mi esposo De mi esposa ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? No sé si lo entendieron Sigo Entonces ¿Por qué la mitzvah de suca Es la única que No estás contento y alegre? No la tienes que hacer La respuesta es Que BEMET En los demás casos Cuando caía del cielo Todo eso El man La gente se pudrió del man Dice Ya queremos comer algo bien Queremos carne asada Tipo argentina Queremos algo rico Ya nos cansamos del man Que no Que sabe Que no sabe Ya esto no sabe nada La verdad Parecemos pobres Dice que había uno cretán Pobre Tan pobre Que la única vez que comió carne Era cuando se murió la lengua Así que era muy pobre También dicen que habían dos pobres Un pobre y un rico Un pobre y un rico Entonces viene el rico Y le dice al pobre En mi casa Comemos a la carta Lo que queremos hay ¿Qué quieres? Carne ¿Quieres atún? ¿Quieres papas? Lo que queremos hay A la carta comemos Dice el pobre Que en mi casa también Comemos a la carta El que saca la carta más alta Come Entonces En el caso de Bermirán también Estaban quejando No tenemos agua Esto y lo otro No tenemos para tomar Quejas y quejas Ahí les va el agua Pero En la azucar En la sananeca bod Fue la única mitzvá Que qué Que no hubo quejas Si no hubo quejas No hubo ningún reclamo La gente estaba feliz No hay ningún problema Esa mitzvá Dijo Hashem Va a terminar Y va a ser siempre Para toda la vida Con alegría Y si es con alegría Si una persona Sufre de algo poquito Dice Hashem Esta no es mi mitzvá Mi mitzvá es Completamente Que estés Alegre y contento Por eso la mitzvá De suca Es únicamente Cuando no sufres Si llegas a sufrir En la demás mitzvot Si sufres Tienes que hacerlas igual Pero en suca Tienes que estar tan contento Con alegría Y con todo Que qué Que una cosita Un mosquito Que te haga Una lluvia Algo que te afecte Ahí Si no estás contento Estás exento De la suca En suca La Gemara Busca un caso Dice Prietz Adar Tiene que ser Un fruto Adar Adar quiere decir Cítrico No sé lo que quiere decir Pero con lo que escuché Ya me acordé Que quiero decir Cítrico es tipo Como que frutas cítricas Limón Naranja No sé qué más Toronja Pomelo No sé cómo le llaman Entonces la Gemara Busca Puede ser limón Puede ser este Puede ser el otro Entonces La Gemara Dice Adar Adar Que quiere decir Un fruto Que crezca todo el año Que siempre está Junto al árbol Lo que no es así El limón No sé si cada seis meses Se cae O en invierno Se cae O en verano se queda O en invierno Etcétera El único peri Que queda siempre Pegado al árbol Que es El etrog Por eso ahí La Gemara Decidió Que sea El etrog Tengo unos chistes De frutas A ver si las encuentro Sí ¿Cuál es la única Verdura Que sabes Qué verajá es Por su nombre? Adamame Adama Eso lo inventé yo Bueno Sí, ¿no? Está bien Entonces el etrog Es algo que siempre Está pegado al árbol El árbol es comparado A la Torah A Kadosh Urujú Hay gente Que trabaja a Dios Nada más Cuando le pasa Algo buenísimo Está con Dios Y hay gente Al revés Que siempre está con Dios Pero cuando le pasa Algo malo Ya no está con Dios Ejemplo Hay uno que Por ejemplo Va siempre al CNIS Cada Shabbat Cada día Va al CNIS Va al CNIS Todo el día Esto saluda Pon el tefilim Acá Y ya Etcétera De repente Un día no viene más al CNIS ¿Qué pasó? Que no viste al CNIS Una semana Dos semanas No, no, no Es la verdad Dios me la jugó mal No quiero saber nada Perdí acá en el negocio Me pasó esto Se murió mi suegra Eso es un sejud Pero bueno Pasó esto Pasó lo otro No, no quiero saber más nada de Dios ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? Dice no Me fue mal No quiero saber nada Hay otra gente Que es al revés La gente como es No va nunca al CNIS Nunca lo ves en el CNIS Al tipo Nada lo ves en donde Las Vegas En otro lado En el CNIS nunca lo ves Llego un día Lo ves en el CNIS ¿Qué pasó? No, Baruj Hashem Me pasó este milagro Y ahora me acerqué A Dios con todo Entonces hay dos tipos De personas Una vez estaba en el CNIS Llegué a Yajrit Bueno, siempre llego Pero una vez llegué a Yajrit Y de repente veo a uno Al lado mío Con un talete encima Así rezando Este le pasó algo seguro No puede ser Nunca viene Y si viene Está llorando en el CNIS Arramando lágrimas En la mitad Ocho horas Todo O sea Me perdí el desayuno Y me quedé esperando A ver qué pasa con el tipo De repente Este qué le pasó Lo conocía Pero nunca viene Esto no es un chiste Esto pasó de verdad Y le digo Oye, qué onda con este Si no, no sabe lo que pasó La hermana En la carretera No sé qué Terapia intensiva Un desastre Un choque Está rezando Está muy grave Dije la verdad Me lo imaginé No lo ves nunca De repente lo ves O le pasa un milagro O es una tefilá Por algo Y acabamos de accidentes De coches Dice que un niño Quería aprender A cruzar la calle Viene el papá Y dice No, sos chiquito papá Dice No, yo quiero aprender Dice Bueno, te voy a explicar Cómo está la situación De los coches Tú vas a cruzar la calle Si ves Dos faros Es un coche Dos luces Un coche Espérate Sí papá Está bien, perfecto Si ves un faro solo Es una moto Ya está papá Ya me la sé Listo, gracias Bueno, el papá Se fue a dormir Y el chico Dice Voy a empezar hoy A cruzar Cruza Desastre Total El coche El niño Se fueron todos Al hospital El coche también Todos se fueron al hospital El niño se quedó Intensivo Un mes y medio Problemas El suero Acá No ocurre el seguro Sí el seguro Un mes y medio El niño en el hospital De repente se levanta el niño Dice El papá ¿Qué te pasó? Te dije mamá Te dije Mámale Dos faros Un coche Un faro Una moto ¿Qué pasó? Dice no Lo que pasa es que quería pasar entre dos motos Y para terminar nada más Y para concluir Es un chiste viejo Pero está bueno Una persona quería comprar un coche Dice Pero yo quiero ir a comprar un coche Pero Estaba en Menebra acá en Yerushalayim Llega Dice a ver Pásale Dice sí Dice bueno ¿Cuánto es? Dice bueno Te voy a explicar una cosa Este es un coche religioso Un coche religioso Dice sí ¿Tiene Peot? Dice no no ¿Qué es Rap 4? No 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 es Rap 4 Había otro viejo El Contour Con Rick Millar Bueno Hay varios Hay otro Peugeot Peugeot Peot Bueno Este coche No no Es algo especial Este coche Dice ¿Dónde está el acelerador? Dice no no Este coche funciona Cuando tú dices Baruj Hashem El coche avanza Dice Shema Israel Es conocido El coche frena Está bueno este coche ¿Cuánto vale? No sé qué Dice bueno 100 da pin de Gemara No ¿Cuánto vale? No sé 100 mil dólares Lo compró el tipo Se fue Estaba en Menebra Dice bueno Voy a ir ahí en Coca-Cola Se fue a Yerushalayim Tranquilo Dice bueno Vamos a probar el coche Baruj Hashem 20 Baruj Hashem 40 Baruj Hashem Está bueno esto No hay límite de velocidad Baruj Hashem Baruj Hashem 180 Baruj Hashem 220 Baruj Hashem De repente Va a un barranco No sé qué Se queda ahí Ya saben las películas Yo no veo Pero las películas Que queda el coche ahí Medio como que en el barranco Así Y el tipo dice Baruj Hashem Chema Israel Chema Israel Frenó Frenó quedó ahí Baruj Hashem Terminando la idea De Sukkot Es siempre estar contento Eso es lo que saco De este tema Siempre estar contento Con alegría Si es el momento De Sukkot Se han metido Mucho con nosotros Tenemos que estar siempre contentos Y siempre apegarnos a Kogosh Uruhú En las buenas Y en las malas Siempre está Kogosh Uruhú Porque Kogosh Uruhú Todo lo que hace Es para nuestro bien Muchas gracias Kogosh Uruhúú Kogosh Uruhúú Kogosh Uruhúú Kogosh Uruhúú Kogosh Uruhúú